Muy pero que muy buenas noches tengan todos familia yanquista familia del cafecito aquí estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes como siempre con el análisis del partido de los yanquis esta noche frente a los azulejos de Toronto en lo que significa en lo que representa el regreso de las grandes ligas después de esta pausa y lo que da inicio oficialmente a la llamada segunda mitad de la temporada. Los yanquis hoy con una victoria excelente frente a los azulejos de Toronto no solo vimos el regreso de Domingo Germán que ya había tenido una salida después de esa lesión sino que nos sigue demostrando simplemente Domingo Germán que es sin mucha discusión el lanzador estrella de los yanquis en esta temporada. El hombre que supo tomar el rol de Luis Severino y no solo hacerlo bien sino que hacerlo mejor de lo que nunca lo hizo Luis Severino quien entró a la temporada de este 2019 con las credenciales de ser el pitcher número uno de los yanquis de Nueva York. Bueno ese rol hoy en día tiene nombre y apellido y se llama Domingo Germán además de eso el bullpen de los yanquis haciendo un trabajo magnífico los yanquis estuvieron muy bien y de nuevo el bate caliente de Brett Gardner. Una cosa más que positiva puesto que el bate de Brett Gardner ya venía bastante caliente antes del juego de estrella en vamos a decir los cinco juegos antes de que se fueran a la pausa del juego de estrella ya estaba caliente ese bate. Y muchas veces uno piensa que la pausa el no jugar el estar fuera de acción va a hacer que los bates se enfríen pero en este caso Brett Gardner ha sabido mantener su bate caliente eso se vio hoy conectando doble triple o sea estaba encendido la verdad un veterano de los yanquis que además es un líder de este equipo. Los yanquis hoy también tuvieron noticias varias cositas importantes sucedieron en el mundo yanquista una de ellas fue que ayer Brian Cashman estuvo en exclusiva hablando para la radio en Nueva York diciendo que todo el mundo tuviera bien claro que su prioridad era conseguir un lanzador abridor. Así que por lo menos sabemos que Brian Cashman está en la misma página que muchos de nosotros que consideramos que a pesar de que este equipo de los yanquis está prácticamente imbatible que quizás lo puede tener todo realmente en el picheo abridor no tienen una profundidad con la que uno pueda estar convencido que es lo que se necesita para llegar a la post temporada y ganarla. Como muchos están ya desde ahora dando a este equipo de los yanquis para favoritos y no es para menos puesto que este equipo ha tenido una actuación increíble en lo que va de temporada Cashman entonces confirmaba que va a ir por un abridor eso lo decía ayer para la radio en Nueva York y también hoy tuvimos reportes de los lesionados. Noticias buenas y malas vamos a comenzar con las malas para sufrir primero y gozar después las noticias malas es que Giancarlo Stanton todavía no va a haber ningún tipo de acción en lo que son actividades de béisbol. Es decir Giancarlo Stanton está en su casa sentadito así de lo más cómodo en el sofá de su casa y no puede tirar ni una pelota o sea cero actividades de béisbol y además de eso cuando regrese a esas actividades de béisbol se está esperando que su recuperación se tome de seis a siete semanas. Quiere decir que esta temporada va a ser literalmente muerta prácticamente para el eslogger Giancarlo Stanton el cual quizás estaría viendo un regreso un poco antes del arranque de la post temporada quizás el mes de septiembre sea un mes en el que él pueda jugar completo pero si las noticias para nada las weñas en cuanto a lo que es Giancarlo Stanton. Pero noticias buenas la que salió de Del Invertance que era uno de los que estaba en esa lista de lesionados de la que nunca sabemos nada porque muchos de ustedes diariamente se están comunicando con nosotros a preguntarnos por los estados de salud de diferentes jugadores y siempre nos cuesta trabajo a ustedes informarle exactamente qué es lo que sucede puesto que el béisbol a diferencia de por ejemplo el fútbol soccer no tiene una fecha muy exacta con los regresos de los jugadores. En este caso siempre te dicen que es de cuatro a cinco semanas que está en la lista de lesionados de diez días o de doce días listas que se hacen eternas que nunca terminan esas listas de lesionados y realmente el pelotero a veces se mete hasta dos meses sin jugar béisbol pero en este caso ya Del Invertance va a comenzar a de nuevo reanudar lo que son actividades béisboleras y también parece que hay buenas noticias en cuanto a Luis Severino que todos saben hicimos un video que se ha viralizado por ahí por por la internet con la situación del error médico que tuvo el cuerpo del equipo de los Yankees que le costó a Luis Severino que recayó en su lesión y además Luis Severino le mintió a los Yankees ya eso lo sabemos en cuanto a decir que estaba listo cuando realmente no lo estaba y además hay una investigación con Severino pero de esto hoy en las radios en Nueva York ayer Brian Cashman no habló o sea Brian Cashman no habló no habló de lo que era esa investigación de la el origen de la primera lesión de Luis Severino pero si dio un estatus de que Severino podría estar lanzando antes de lo que creían quiere decir que probablemente pueda lanzar a lo mejor es el mes de septiembre completo eso sería quizás una buena noticia si les repito de Giancarlo Stanton muy mal las noticias sobre él y buenas noticias de Del Invertance esto es más o menos lo que se mueve señores el partido de hoy vuelvo y repito interesante juego es muy bueno que los Yankees hayan regresado del juego de estrella ganando eso significa que regresan estando arriba y esto por supuesto es una excelente noticia para ustedes los seguidores de los Yankees y por supuesto también para el béisbol el béisbol quiere que los Yankees este año lo hagan bien y los Yankees lo han hecho perfectamente bien los Yankees han sido una historia este año increíble puesto que no solo va a ser el equipo que se ha sobrepuesto a todos los problemas de toda esa cantidad de lesiones sino que además es el equipo que realmente cuando uno lo mira entre todos los departamentos lo que se le llama en grandes ligas el power ranking están considerados ahora mismo el mejor de las grandes ligas con un manager como Aaron Boone que ha hecho un trabajo espectacular excelente no creo que haya mucha discusión en que se debe llevar el manager del año también y así esto es lo que se mueve señores en el mundo yanquista después de haber hecho esta pequeña introducción haberles hablado un poquito sobre el juego de hoy y sobre un poco lo que es el reporte de las lesiones vamos a leer sus comentarios así que todo el que se está conectando con nosotros desde ya ponga por ahí su saludo y sus cosas buenas y las buenas vibras que ustedes siempre nos mandan a través de sus comentarios en Facebook ya sé que han habido más de 100 y ustedes están todos esperando que yo los salude por aquí así que voy a tratar de leer algunos de sus comentarios ni Audrey Guerrero nos manda saludos desde República Dominicana Vladimir Hernández saludos de Colombia Dawil James Ortiz y tú crees que todos los días son iguales y está bateando 334 Jaime Pinzón Redondo nos manda saludos desde Argentina Deus Paramo nos manda muchas letras a irme yo creo que tu niño cogió el teléfono Deus Luis Alberto Quevedo Pérez está viendo nuestra transmisión Arnoldo Escalante que sabes de Jonathan Loaiziga Jonathan se recupera está en Tampa Rodrigo Gutiérrez dice nuestro MVP DJ de Machín está en década en decaída desde la serie contra Londres ojalá y salga de esa mala racha tranquilo que ese muchacho sale ha sido sin duda no me parece que haya mucha discusión en que DJ Lamejo ha sido el mejor pelotero de los Yankees en este 2019 pero no solo eso sino de que DJ Lamejo va a estar en la conversación de mantenerse todo como está va a estar en la conversación para novato del año vamos a ver por aquí nos siguen mandando un montón de saludos Mari Batista nos manda un saludito para ti desde República Dominicana hola Mari cómo estás Erika Escudero también nos manda saludos de Colombia Dalwig James Ortiz nos manda saludos de República Dominicana Jorge Luis Magaña nos manda saludos de México Playa del Carmen ¿Crees que Mavin regrese pronto? Mavin fue uno de los que no dieron hoy el dato si ustedes ven la transmisión de los Yankees en inglés Meredith Marakovich la reportera de los Yankees casi siempre queda un parte de las lesiones no habló de la situación de Cameron Mavin lo último que sé de Mavin es que todavía no estaba haciendo ningún tipo de actividad de béisbol y es que es que este tipo de lesiones los tirones son una lesión bastante seria y que de pronto te parece que estás bien pero cuando haces actividad vuelves a sentir ese tirón vuelves a sentir ese músculo que no está al 100% y por eso a ese tipo de lesiones los dejan bastante reposar evitan que ese jugador tenga mucha actividad Fausto Noel García nos manda saludos desde Costa Rica Michelle Ramírez dice saludos hermanos de Puerto Rico la isla del encanto Michelle dice Orlando Nieves que ya nos está mirando Alejandro Puerto ojalá y cuando lleguen esos fijos Alfred no se desacople el equipo puesto que aunque vengan entrenando no estarían nunca en juego como lo están a diario Nini Dilon mi hermanazo también ya está conectándose con nosotros Michelle Ramírez dice esta tremenda actuación nuevamente de Germán parece un refuerzo exactamente Jorge Luis Magaña ya decíamos que nos manda saludos también nos manda saludos Carlos Morales desde Filadelfia Jonathan Esteve desde la ciudad desde la tierra del merengue República Dominicana Juan Miguel Pimentel López nos manda por aquí también saludos Luis Rascón dice saludos champion Aníbal Santiago me dice saludos hermanos Juan R. Guzmán saludos de Vega Baja Puerto Rico Daniel Rodríguez saludos y bendiciones gracias por tu análisis Aníbal Santiago ya le decía que nos está viendo Luis Alberto Quevedo dice Alfred esa lesión está muy rara igual que el cuento de la resonancia magnética sin duda sin duda está bien rara Niaudri Guerrero de saludos desde República Dominicana que ya lo habíamos dicho anteriormente José Manuel Morales nos está viendo desde la República Dominicana Héctor Hiraldo nos manda saludos desde Orlando Florida por aquí también Michael Neringer este es mi hermano ex jugador de béisbol en series nacionales un tipo de los más buenos que ustedes se puedan encontrar en la vida hermano te quiero saludo mi hermano está mandando desde Costa Rica José Manuel Morales también nos manda un saludo de Severino que se sabe Alberto te conectaste seguro un poquito tarde a la transmisión Severino según el parte médico que salió hoy en exclusiva pues mejorando mucho más de lo que ellos imaginaban y parece que Severino va a ver acción de alguna manera antes que termine lo que es la temporada regular del 2019 Eric Alamo dice saludos y go Yankees haciendo una pausa señores en este momento para recordarle que este programa también está disponible a través de nuestro canal de YouTube que pasa MLB y si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube usted está perdiendo la oportunidad de su vida puesto que por el canal de YouTube salen entrevistas y contenido completamente exclusivo de con las bases llenas así que por favor a todos esos fans y a toda esa gente que nos escriben tanto que nos dicen que nos quieren que nos manda saludos de todos lados les pedimos les rogamos entre en un segundito al canal de YouTube o a YouTube ponen que pasa MLB repito que pasa MLB y por favor se nos suscriben ahora mismo que estamos creciendo muchísimo ese canal y lo vamos a poner a la par de Facebook y vamos a hacer contenido por separado por lo tanto los necesitamos en los dos lugares así que espero por ustedes suscríbanse y desde ya y también recuerden suscribirse a la página web en la www.conlasbasesllenas.com para que reciban todo el día noticias directamente a su teléfono producimos demasiado contenido demasiadas noticias Facebook Twitter Instagram no son capaces de enseñarles a ustedes todo lo que producimos y por eso la mejor manera es suscribirse para que así todo lo que se hace les llegue directamente a su correo electrónico Eric Cordero dice que sabes de Cameron Maving ya decíamos todavía sin acciones de béisbol Orlando Nieves nos pregunta por Stanton también me imagino se conectó un poco tarde Stanton malas noticias todavía no verá ningún tipo de acción en lo que es actividades de béisbol y Domingo Merejo da una noticia que también es muy importante que realmente la pasé por alto verdad que la sabía es el regreso de Luke Boy mañana así que Carlos Andino mira Carlos Andino se acaba de suscribir al canal de YouTube haga usted lo mismo mi amigo que hizo Carlos Andino y suscríbase a nuestro canal de YouTube Verónica Cuchi Velázquez nos manda saludos les decía Luke Boy regresa mañana esto es súper importante una excelente noticia también para los Yankees que parece que de cierta manera estos Yankees van a tener quizás dentro de tanta mala suerte que han tenido desde que arrancó la temporada de perder a sus principales figuras ahora quizás en lo que va a ser el último mes de temporada van a tener una excelente suerte porque le va a regresar toda esa cantidad de peloteros titulares todos listos no en cara a lo que va a ser quizás una épica post temporada tanto en la historia de los Yankees como en la historia del béisbol y muchos de ustedes en el programa del domingo que por si por cierto gracias a todos los que se conectan con nosotros los domingos a las 7 y 30 pm con el podcast oficial de los Yankees en español la semana de los bombarderos el pasado domingo nos desbordaron en comentarios y en cantidad de gente que se conectó y una cosa interesante que hablábamos del programa era bueno qué serie mundial es la que vamos a ver este año y muchos de ustedes ponían la misma serie mundial y de hecho fue mi pronóstico al inicio de la temporada y es Yankees Dodgers a mí me parece que Yankees Dodgers va a ser la serie mundial de 2019 y que además va a romper taquillas va a romper taquillas porque esa va a ser la serie mundial más vista ustedes saben y si no yo les estoy explicando lo que es Yankees Dodgers y Boston son tres equipos que generan una cantidad de medios de comunicación una cantidad de rating televisivo radial que es impresionante o sea son los equipos que más rating tienen en todos esos ámbitos que les contaba incluso en los que en los nuevos que ya existen en lo que es la televisión en la internet lo que son los streaming que ustedes muchos hacen son estos tres equipos por lo tanto una serie mundial entre Yankees y Dodgers va a ser la más vista de todas esto va a ser para romper taquillas y sería muy interesante ya les decía parece que van a regresar esos jugadores claves antes de que termine la temporada esto le va a dar un chance a los Yankees a quizás quizás poder ver el equipo de los Yankees completo en lo que es esa post temporada en la que yo estoy seguro que ninguno de ustedes se van a perder y por supuesto aquí estaremos nosotros si Dios así nos lo permite con los cafecitos todos los días después de cada juego imagínense cómo van a ser esos cafecitos van a ser épicos con 300 400 personas conectadas al momento unos 3000 comentarios no sé cómo voy a hacer para poder leer tanto pero ahí vamos a estar eso va a ser épico como fue el año pasado y como fue el año anterior también donde ustedes nos colmaron de comentarios y de cantidad de seguidores que comenzaron a ver el trabajo de nosotros y por supuesto a seguir lo que hacemos también por supuesto vamos a tratar de estar ahí vamos a tratar de estar en los juegos llevándoles entrevistas por supuesto directamente con los protagonistas de la acción Luis Alberto Quevedo Pérez nos pregunta cuál es el canal en YouTube le respondemos a Luis Alberto Quevedo que es ¿Qué pasa MLB? Luis Alberto te espero por favor suscríbete pero ya ahí quiero ver cuando me llegara la notificación Alejandro Puerto dice sí 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 Yankees Doyers Doyers campeones a Alejandro que es mi hermanito que le encantan los Doyers Ariel González ojalá sea Yankees Doyers caballo la final ahí la llevan Dawil James Ortiz cuál será el pitcher que conseguirán los Yankees hasta el 31 mira hoy salían los seis nombres que van a estar en las libretas y en la boca y en los teléfonos de todos los gerentes generales de los equipos me parece y sigo diciendo que de los seis nombres el que más me gusta para Nueva York es el nombre de Marcus Estroma se los he dicho a ustedes por meses espero que si los Yankees contratan a Estroma aunque sea vaya el pago que tenga yo por haber sido un profeta aquí en este programa sea las suscripciones de ustedes al canal de ¿Qué pasa MLB? porque sí he dicho y desde el principio la persona que encaja en Yankee Stadium el jugador de todos estos lanzadores y de todos estos pitchers y los repito y si quieren pueden grabar este momento para que los repartan en sus redes sociales lo digo yo Alfred Álvarez es Marcus Estroma muchacho del de Nueva York creció siendo un fanático Yankee y el otro día cuando los Yankees visitaron Nueva York como ahora volvieron a visitar el muchacho no tuvo ningún problema en decir que él está que le gustan las luces y donde que él se está refiriendo a las luces él se está refiriendo a Nueva York se está refiriendo a los Yankees que él no tenía problema en jugar en las ciudades de luces en lugares donde hubiera mucha atención mucha media se estaba refiriendo evidentemente a los Yankees él ya puso dentro de lo que permite MLB porque MLB por supuesto no permite este tipo de cosas ¿no? pero dentro de lo que él le permite como jugador y lo que él pudo hablar es básicamente se está tratando de vender a los Yankees yo digo una cosa de los 6 pitchers que están disponibles es uno de los más talentosos y quiere ser un Yankee ¿por qué no? o sea ¿por qué no? además es un lanzador que le va a costar poco a los Yankees si se ponen a pensar va a costar muchísimo más un Madison Montgomery que además por cierto recordamos por vez número 5000 que puso a los Yankees en su lista de non trade clause lo cual hace que si se diese un cambio entre Yankees y gigantes habría que pedir la autorización del propio Von Garner para poder proceder con el cambio lo cual por supuesto probablemente él puso a los Yankees ahí porque no quiere ir a los Yankees las razones no las sé no todo el mundo puede pichar en esas luces que dice Strowman y no todo el mundo se puede poner la camiseta de raya de los Yankees hay muchas estrellas que se la han puesto y les ha dado flojera ahí en el estómago y en otros lugares y evidentemente no todo el mundo puede quizás Von Garner en este final de su carrera no está buscando esa cantidad de atención quizás que va a tener si se va a Nueva York ¿no? esa es mi opinión por aquí dice Alejandro Puerto yo sé que no tiene nada que ver con los Yankees y Alfred pero Yonder Alonso no se quedó sin trabajo firmó con los Rockies sí sí y Yonder que además nos sigue a nosotros fíjense que orgullo Yonder Alonso nos sigue a nosotros con las bases llenas en Instagram creo que es y nosotros por supuesto lo seguimos a él y él ponía el video de que ya que se iba a los Rockies él mismo hizo el anuncio creo y fue buenísimo la verdad Ronnie Herrera dice Strowman y Jadows en combo Michael Enige dice buen micrófono mierma subiendo la finura jajaja Cristóbal Sequeira se está conectando con nosotros Edilaida Santana de López Alfred Severino lanzará este año sí o no oye dicen que sí Edilaida así que tú calienta por ahí las rositas de maíz que vas a ver al hombre probablemente esta temporada eso parece eso parece eso parece por aquí se conecta a nivel y dice esa camisa de raya no es para todo el mundo así mismo es dice David James Ortiz y a Washington no cambiarán a Mike Scherzer Strowman o Bauer cualquiera de los dos a mí cualquiera de los dos pero me gusta más Strowman hermano no sé por qué Strowman es como decimos nosotros en Cuba es un tipo echado para adelante es un tipo que es guapo es un lanzador guapo los Yankees necesitan ese tipo de personajes de hecho fíjate que no tienen tantos este muchacho Strowman en el año 2009 cuando los Yankees ganaron la serie mundial tenían un tipo que era así y se llamaba Nick Scherzer Nick Scherzer era el hombre que estaba en todos lados en la media era el hombre loco era el contento era el que el que hacía toda la locura todas las celebraciones en el terreno Marcos Strowman es un poco así y yo pienso que los Yankees necesitan también un poco este tipo de jugadores este tipo de jugador que le pone un poco más de carisma quizás que otros jugadores a lo que es su desempeño en el terreno por eso le decía me gusta Strowman y siempre ha sido mi candidato no me oculto para decirle que siempre ha sido ese muchacho el candidato con el que yo quisiera que los Yankees fueran en la fecha del 31 Luis Rascondi se ya está llegando a la plata a las bases llenas ese micro de 800 kilates de oro ¿Qué pasó mi Alfred? ya llegamos nos manda uno de nuestros top fans Ángel Gutiérrez conectándose José Gabriel dice bueno no va a ser cambiado además me gusta más Strowman Morocho de la Rosa Yankee con todos saludos desde Panamá o sea todavía me estoy reyendo del comentario de Luis Rascondi José Antonio saludos hermanos hasta Panamá arriba los Yankees seguro que sí dice me suscribí ya a tu canal me dice Juan Miguel Pimentel gracias hermano por favor todos sigan el ejemplo de Juan Miguel suscríbanse de verdad se los digo es totalmente gratis suscribirse a un canal de YouTube no cuesta un centavo y lo que sí van a recibir es muchísimo contenido de verdad de primera fíjense que por cuestiones del propio Facebook y la manera en la que Facebook nos plantea a nosotros la vida nos hace un poco la vida a veces hasta difícil con este tema casi todo lo que van a ser las entrevistas y los documentales lo vamos a tener que pasar exclusivamente a YouTube y aquí en Facebook se va a quedar el cafecito se va a quedar el podcast de los jueves pero realmente necesitamos que ustedes se pasen a YouTube para que estén en los dos lugares porque va a ser contenido diferente aquí son el contenido de Facebook un poco más largo podemos hacer estos live somos muchos Facebook somos ya 20 mil seguidores todavía en YouTube estamos empezando tenemos apenas no llegamos ni a 500 suscriptores o sea entienda que ustedes son 20 mil en Facebook no llegan a 500 en YouTube cuántos de ustedes entonces faltan por suscribirse por eso le digo y estamos esperando tener una buena cantidad de suscriptores por lo menos llegar a mil suscriptores para poder empezar a poner ese contenido genial que usted va a tener por por cierto con mucha más calidad de imagen porque un live que es esto que estamos haciendo ahora se hace con el mismo teléfono pero en YouTube vamos a hacer quizás algo un poco más ya con una calidad más de video vamos a hacer un poco más de lo que es una onda cinematográfica documentada de verdad ustedes es algo especial que estamos preparando que por favor les digo no dejen de suscribirse al canal es totalmente gratis se llama ¿Qué pasa MLB? dice Jan Febres espero ver ya a David García el año que viene en la rotación yo no creo que el año que viene fíjate que yo creo que el año que viene lo vamos a ver en los Spring Trainings lo vamos a ver consagrarse como tal en lo que son las ligas menores y probablemente David García va a ser uno de esos increíbles novatos que va a tener la temporada del 2021 con buenas credenciales de hecho para llevarse quizás el premio el novato del 2021 porque lo que hemos visto de él en las ligas menores es impresionante este muchacho es increíble ¿no? Eury Manuel Tavera se está conectando con nosotros dice yo espero que los Yankees no cambien a David García la analista de ESPN lo ha hablado maravillas de él sin duda yo también espero que no lo cambien y ese es el problema que no queremos ver salir a excelentes prospectos como ese queremos tenerlos a todos y pero también entendemos que no todos pueden jugar por supuesto que la ficha ahora mismo más segura a salir del equipo de los Yankees tiene nombre y apellido y ustedes saben que es Clint Frazier realmente ya no es una manera ya de taparlo o sea no podemos seguir imaginándonos una cosa que nos están dando a las claras a decir y es que realmente la gerencia de los Yankees y ustedes saben que yo probablemente fui la única persona en toda la internet que les dijo realmente lo que pasó con Clint Frazier no les quisimos entrar en muchos detalles porque no podemos tenemos nuestros informantes en los Yankees que nos dan las nos dicen las cositas pero no podemos decir exacto todo pero si les dije que fue un problema en disciplina y si ustedes revisan eso no lo ha dicho nadie en toda la internet pero eso los vengo diciendo hace dos meses incluso los dije antes que bajaran a Clint Frazier a las menores yo fui la primera persona que les dije a ustedes y realmente no llegó por mí se lo dijeron a Octavio yo le dije lo que Octavio me dijo y ya sabíamos que él había tenido serios problemas de indisciplina y después bueno se vino que lo bajaron a AAA y después se ha visto como han subido a otros jugadores que no están haciendo nada que no pueden estar por encima de él jamás en la vida y los han subido porque es que no lo quieren a él no lo quieren en el equipo de los Yankees por eso a este muchacho le están buscando equipo no importa para donde sea se lo están buscando y hay otras piezas interesantes mira realmente Albert Aureu es a pesar de que es un excelente prospecto de los Yankees realmente Albert Aureu hace sentido como una de las buenas piezas que quizás los Yankees puedan cambiar casi que nos vamos a despedir vamos a leer un poquito más de comentarios dice que cuando regresa voy nos pregunta José Luis Espinal mañana Pedro Cordero este es de los buenos de los hermanazos queridos maestro vamos por más en esta otra parte saludo Dawil James Ortiz ya David García está en AAA y ya seguro está para el 2020 no durará dos años bueno quizás quizás tú la estás pegando ahí ya estamos dice Alfred tendremos a Jacobi el año que viene aunque sea repartiendo aún en el banco Jacobi ese este va para la historia lo de Jacobi el huri va para la historia yo se los digo a ustedes siempre a ustedes les gusta hablar de Jacobi yo creo que ya ustedes lo saben y me preguntan para reírse Jacobi una de las lesiones en la que aparece en la que es la lista de lesionados oficiales de la MLB es que está lesionado en las nalgas yo no me quiero imaginar cómo fue esa lesión realmente lo que están haciendo sin duda es inventándole lesiones para no ponerlo a jugar porque el huri no va a jugar esta temporada y algo le tienen que poner ¿no? y esto va a tener que cambiar en grandes ligas cuando se haga esta reunión que se va a hacer entre la asociación de peloteros y las grandes ligas estas son cosas que van a tener que cambiar van a tener que realmente mandar un reporte verdadero de las lesiones no podemos seguir aquí que cada vez que un pelotero se lesione ustedes me preguntan cuándo hubiera y ni se sabe lo tienen puesto en listas de 7 días y regresa a los 17 días o sea esto va a tener que ser un poco más exacto Alfred Álvaro una pregunta ¿Estroman es jurico americano? sí sí saludos viejón desde Bridgerton New Jersey nos dice José F. Obando Marcelino Burgos para cuándo Severino y Betance Betance va a comenzar de nuevo a hacer actividades físicas Severino hoy se dio la buena noticia que no parecía estar tan grave como para perderse el año entero como casi que se había dicho anteriormente y que quizás regrese a lanzar antes de que se acabe la temporada mi gente nada resumiendo lo que hemos hablado hasta hoy un excelente juego de los Yankees una excelente victoria regresa por lo harto Domingo Germán demostrando que es sin dudas el as de los Yankees de Nueva York mañana regresa Luke Boy buenas noticias con el regreso de Betance también hay una esperanza hay una luz al final del túnel para Luis Severino y malas noticias en cuanto a Giancarlo Stanton que todavía no va a coger un bate en las manos y cuando lo haga se te demorará de 5 a 7 semanas en regresar lo cual le estaría poniendo en peligro una gran parte de la temporada quizás va a regresar en los últimos días de septiembre hemos hablado también como siempre entramos en los debates de quién debemos cambiar a quién no quién es el pinche que debe llegar y todo esto les he recordado durante todo el programa que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube que pasa MLB y a nuestra página web en la www.conlasbasesllenas.com a todos los que son nuevos a todos los que no me conocen mi nombre es Alfred Álvarez soy el director y creador de Conlas Bases Llenas y los invito como siempre cada día a que se mantengan conectados con nosotros y a que recuerden que el béisbol como dijo el bambino Beirut es y siempre será el deporte más lindo del mundo chao se les quiere muchísimo chao 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 chao